La alcaldesa del distrito de Tumaco entregó una dotación de instrumentos musicales a las escuelas de música Villa Lola, Nuevo Horizonte y la Casa de la Cultura, todo con el propósito de aportar en los procesos formativos que allí se realizan. Es un día muy especial porque acabamos de hacer entrega de 200 millones de pesos en instrumentos de música y de verdad esto era algo que se necesitaba. Hace algunos meses estuve acá y una de las solicitudes de los padres de familia, de los profesores, era que pudiera identificar el estado de deterioro de las guitarras y de todos los instrumentos. Hoy, gracias a Dios, gracias a nuestra directora de cultura y de todo el equipo y de todos los profesionales de la administración que incidieron para que este proceso se hiciera una realidad, hoy contamos con niños felices, niños que están muy motivados y que saben que van a seguir construyendo su proceso musical porque tienen ahora las herramientas para hacerlo. De esta manera, seguimos convencidos de que invertir en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestros jóvenes es la mejor apuesta y la mejor herencia que puede dejarle esta administración para todo el desarrollo integral de nuestro territorio y, por supuesto, para nuestras próximas generaciones que serán aquellos quienes finalmente lleven y tomen la rienda del Distrito de Tumaco. Estábamos esperando esta dotación desde los inicios. Nosotros contábamos con instrumentos que necesitaban un cambio para seguir en la formación de banda y ahora con los implementos que llegan en instrumental de vientos, tanto saxofones, trompetas, trombones, es valioso para nosotros ya que tenemos atrás de los niños, de los adolescentes, atrás de ellos vienen niños que necesitan de un instrumento nuevo para que su ejecución y aprendizaje sea más pronta. Entonces, estamos contentos por esta dotación y agradecerle a la alcaldesa María Mirce Nangulo por este apoyo que nos brinda cada año con diferentes actividades y esperando que nos sigan también apoyando porque la escuela sigue creciendo en cuanto a estudiantes que quieran venir aquí. Los estudiantes recibieron la dotación con mucha alegría debido a que estas herramientas les permitirán continuar con su proceso de aprendizaje musical. Como estudiante de la escuela me parece bien ya que muchas veces en las clases algunos compañeros se quedan sin el instrumento para poder aprender a tocarlo y poder avanzar. Entonces, el hecho de que ella como alcaldesa del Distrito Especial de aquí de Tumaco se interese por los jóvenes que queremos aprender más acerca de la música, eso nos ayuda a seguir con nuestro proceso educativo. Los padres de familia afirmaron que esta entrega genera un impacto muy positivo en los estudiantes, ya que participar en los procesos formativos de las escuelas de música también aporta en su desarrollo académico. La verdad es que muchísimo, él ha mejorado mucho académicamente en el colegio porque sabe que tiene una responsabilidad ya que va conjunta con la avenida de la Escuela de Música, entonces él está muy emocionado con todo lo que tiene que ver con las clases de guitarra y sinfónica y para ello pues sabe que tiene que terminar las cosas en el colegio, entonces las notas han elevado. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital